Hola, ¿qué pasa gente? Soy Pejota Gamarra y hoy seguimos con Alone in the Dark 2 Pero antes de deciros que si os gustan los videojuegos os suscribáis al canal y actives la campanita para ver próximos vídeos Vale gente, en el anterior capítulo si os acordáis manejábamos a Grace y teníamos que ir a por un bastón que necesitaba Carby Y total, que conseguimos el bastón, aunque nos costó lo nuestro, en la sala del ritual de la bruja Y luego teníamos que volver aquí al barco para intentar rescatar a Carby Y el caso es que nos costó bastante porque tuvimos que dar el esquinazo a varios malos enemigos, como queráis decirlo Porque no me sale ahora muy bien lo que son, porque creo que son como zombies raros Y tuvimos que darles el esquinazo y nos costó y creíamos que no podíamos hacerlo porque habíamos colocado mal los objetos Y yo en un momento pensé que era un fallo de diseño, pero al final no Se me ocurrió otra cosa y nos salió con el osito de peluche, que al final todos los objetos tienen lógica en el juego, por lo que veo Y bueno, el caso es que al final al volver a la cocina en el barco nos atraparon Y Carby, bueno, la niña le tiró las llaves y Carby utilizó las llaves para abrir los grilletes Nos cargamos a un pirata y le robamos la espada, y aquí estamos Y ahora creo que es la inversa, tenemos que ser Carby y rescatar a Grace, así que vamos allá Estamos en la prisión, que si os acordáis, Grace se escapó por el talón este de aquí Que nosotros a lo mejor podríamos haber salido por aquí también No, vale Con mucho cuidado, vale Tenemos un guardia Vamos a darle para el pelo Joder, nos va a dar a nosotros el ahora Bien Ostras Una Thompson Y Cargador, ¿qué es eso? Un frasco, perfecto Mirad el loro que majo Vale, vamos a ver qué hacemos Esto que es el mapa aquel que nos marcaba algo, pero no sé lo que nos marcaba Yo creo que indicaba al camarote del capitán, pero no sabía interpretarlo, la verdad Y yo creo que no nos hemos dejado nada atrás, aquí solo había los grilletes Pero esto tiene pinta de que ya tiene que ser el final, gente, a ver los grilletes estos es que me llaman la atención Son los que nos hemos liberado nosotros y ya está Vale, vamos para adelante Hay un tipo, eh Me cago en Ah, gírate, Carby Toma, toma 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 ya Hostia, que me da Una pistola de pirata Encuentros una mecha corta Perfecto Ahora nos estamos vengando de todos estos tipejos que nos jodieron ahí haciendo la zona esta de sigilo Esta vez ahora somos nosotros los que les damos pa'l pelo Aquí hay una puerta Ahí hay otra puerta Y aquí hay otra puerta Y otra puerta Madre mía Vamos a guardar Vale, vamos a empezar por las puertas de aquí, yo creo Esta es la primera puerta que hemos visto Pues vamos a esta La música me mola Hostia, me ha dado pa'l pelo este No lo esperaba Ven pa'cá, granuja Que te reviento con mi espada Ahí, ahí, ahí Buena, 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 buena Y ahora por ese mamón de allá Dale, dale, dale Y si no, si vemos que es complicado Utilizamos la táctica de las puertas Esta espada es la hostia, gente Revienta que da gusto Ahora que tenemos por aquí Una especie de pinzas Pero no las puedo coger Sí, alicates, dale Aquí hay una especie de fragua Que algo habrá que hacer Eh, hay algo allí, eh Encuentras un atizador Genial Eh, otra llave Una llave bastante útil Perfecto, guardado Hemos cargado dos enemigos más Me encanta esta canción ¿Qué suena? Del juego Me parece una pasada Por aquí no podemos entrar, eh Pero tenemos una llave Podríamos utilizarla O mirar a ver si podemos pasar Por las otras puertas Primero Ostras El borrachín Pero, Carly Que tienes que darle a él Le estoy dando, ¿no? Yo creo que sí Sí Una cota de malla Perfecto Imagino que es para protegernos Uh, estamos fatal, eh ¿Encuentras munición para pistola de pirata? ¿Encuentras otra pistola de pirata? ¿Un frasco? Madre mía Voy a utilizar el frasco aquí Creía que no lo tenía Pistola de pirata Solo tiene una bala Pero bueno Tenemos munición Pero son solo dos Cota de malla Una llave bastante útil El latizador Y la Thompson Con diez balas Pero bueno Me gusta la espada La verdad Si la encuentro Me gusta bastante este arma Ahí hay como otra cota de malla Tiene toda la pinta, eh Tenemos que mover el barril Tiene toda la pinta Voy a intentar empujar el barril Pero voy a intentar empujarlo Hacia el agujero de allá A ver si puedo coger la cota de malla Y la botella A ver 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 Funciona Cota de malla Perfecto Y botella Perfecto Ahora la botella Lanzar Vale, vale, vale Tenemos un mensaje en la botella Vamos a sacarlo Lanzar botella Genios Botella ruta Y pergamino Vamos a leer el pergamino La inmortalidad Fragmentos del libro de las maravillas Ahora debemos considerar a los inmortales Y distinguir entre aquellos que conocen la dicha Y aquellos que son malditos Los pactos con el demonio no garantizan la vida eterna en este mundo Para los malvados ecuaces de Satanás O cualquier otro nombre que quieras darle La simple invocación o combate es suficiente Pero recuerda esto Hay un periodo de remisión entre la primera muerte que arranca las apariencias terrenas Y la segunda muerte Que es la última y verdadera muerte Y que lleva al maldito espíritu al infierno El tiempo que llamamos el periodo latente es cuando el maldito es enviado a la época de su maldición Y se hace vulnerable una vez más Un arma fraguada durante el pacto es suficiente para enviarles de vuelta a la nada Con los brujos no es tan fácil El pacto debe ser erradicado por la destrucción y la conjura Cualquiera que sea el precio Eso es lo que el virtuoso debe pagar Para eliminar la maldición de una vida eterna dedicada al pecado O sea Por lo que veo Para los piratas que han firmado el pacto Es tan fácil como utilizar un arma Que sea fraguada durante esa época O sea que tendremos que utilizar la fragua Para a lo mejor crear el arma O nos valdrá a lo mejor el afilador aquel raro Y para la bruja hay que hacer un conjuro Interesante El afilador El atizador, perdón Quería referirme Vale, vamos a la otra puerta Y si no vamos a por la de la llave Voy a pegar un guardado aquí Esta música me mola también Así como misteriosa Hostia que hay Vale Mierda Tiene pipa Tiene pipa Tiene pipa gente Quitada Vale, sabéis lo que voy a hacer Se va a cargar el cabrón Ahora Le voy a reventar Vamos Este no sabe lo que son las puertas En Alone in the Dark Y se lo voy a enseñar Y se lo voy a enseñar Bien enseñado Y lo va a flipar ¿Pero a dónde vas Carly? No entra ¿Pero será mamón? ¿Por qué no entra? Y me está dando a través de la puerta Este es mi archienemigo total Acabo de descubrir Que es lo que hago yo normalmente Vale Voy a colocarme en el otro lado de la puerta En algún sitio No me podrá dar Yo estoy seguro Y si no me lo cepillo con la Thompson O alguna cosa de estas Pero vamos a probar A ver si Haciendo bien la colocación No, así me acerco yo demasiado No le doy, eh No viene Vale, nuestro truco de la puerta Ha fallado Así que voy a utilizar Hola Thompson No parece que le duela, eh No le duele, gente Voy a probar con la pistola de pirata No le molesta, eh O sea No es tan fácil como hacer esto, eh Habrá que utilizar algún arma A ver, la espada sí que le hacía daño Eso sí que me ha quedado claro Pero es que él me dispara A lo mejor hay que usar la cota esta de Maya Pero es que una cota de Maya Con trabalas Vamos a la puerta Aquella de la llave Vamos a ver que encontramos ahí Y si no, incluso se puede subir las escaleras, etc Usar llave útil Ponte la espada Ponte la espada Hostia, gente Estos son piratas duros, eh Que albideja la espada Por eso suena a esa música Pero son gente dura Por así decirlo Pero a este el truco de la puerta Le funciona, gente Me encanta La puerta es mi aliada Un barril de pólvora Un libro Y conseguido Perfecto Ya sabía yo que el truco de la puerta No podía fallar El otro es que me dispara de lejos Porque si no también Se lo comería Por aquí no veo nada Vamos a ver Si encontramos algo útil Que podamos utilizar aquí Vale, tenemos un barril de pólvora Un barril de pólvora Un barril de pólvora Un pergamino de mortalidad Una cota de Maya Una pistola Una mecha Vale, el barril Y la mecha Está claro para qué Van a valer juntos Seguramente Ve para arriba Tiene que haber algún pirata Aquí también, eh No, eh Perfecto Vale, he echado un guardado Vamos para adentro Primero prefiero revisar todas las salas Y luego ya pensamos qué hacer Ostras Están todos durmiendo Hostia, hay tres, eh Gente Y si me cepillo a este de aquí No vale Pero eso significa que en algún momento se van a levantar Y me la van a liar, iba a decir Se levantan todos Ya lo sabía yo ¿Qué iba a pasar? Y son demasiados Me está reventando este, eh Mientras se levantan he pensado que puedo revisar esto A ver qué hay Hay otra entrada Se levanta Se levanta el mamón El otro le empuja Qué cosa A ver si conseguimos matar a este también Vale, vale Dale, dale, Carby No le dejes ni atacar Si es que le tenemos ya Pero El mamón aguanta Bien Vale Guardamos, eh Nos quedan cuatro de vida Me cago en eso Un frasco Y nos queda otro pirata adentro, eh Queda otro pirata ahí adentro No os fiéis Por aquí no puedo pasar Por aquí no veo que se pueda pasar tampoco Vale, vamos a ir por aquí un momento Hay algo que hacer aquí Vale Simplemente para ir por aquí Vale Y también ahí está otra puerta A lo mejor hemos venido para nada, eh Gente Porque aquí no hay absolutamente nada Lo que veo Hay un cañón Y un tío durmiendo Dale, 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 dale Bien Más balas para pistola pirata Menos mal que no me muerto Malo es la vida, eh, gente Parece que no, pero ellos también nos quitan Mucha vida si nos dan O sea Nosotros quitamos un montón Con la espada pirata, pero ellos también A nosotros bastante Voy a volver a la sala Donde nos hemos caído A ver si había algo más Hay otra puerta ahí, eh Decía, esta puerta está cerrada Un cañón Y por aquí que nos hemos caído Intentar no caernos Pero parece que no hay nada de nada Salvo este cañón Que a lo mejor le podemos poner la mecha Y el barril de pólvora A lo mejor, eh No, no sé Vale, por ahí hay dos puertas más Una dicen que está cerrada también Están ambas cerradas, eh Voy a guardar Y me voy a poner otra vez la espada Y vamos a subir más arriba Está bloqueada por barrotes Vale, así que tenemos que hacer Alguna cosa, eh Gente A ver, hemos dicho que aquí está esto Y nosotros tenemos Munición para pistola Un barril de pólvora Pergamino de inmortalidad Una botella rota Una cota de malla A lo mejor nos teníamos que haber puesto La cota de malla, gente Somos tontos Una cordava de ella Y tenemos dos además Una pistola de pirata Munición para pistola de pirata Un utilizador Unos alicates Una mecha corta En el barril La mecha corta Tiene buena pinta El atizador Los alicates A ver, vamos a utilizar esto Si podemos poner la mecha Que lo hemos intentado Pero no sé si Lo hemos puesto bien Tirar, poner No Sería de utilidad En otro lugar Tal vez aquí Es que ya que puedo bajar rápido Pues lo utilizo Aquí hemos encontrado El atizador Los alicates Los puedo coger Pero no me vale para nada Una mecha corta Tenemos que revisar esto más Porque sinceramente No se me ocurre Del todo Que Es que tenemos Varias puertas Cerradas Aquí que había Nada en particular Yo creo Ah Tenemos que matar A este tipo también Gente Voy a ponerme la cuota de malla Pero no creo que me sirva Vamos a intentar derrotarlo Al menos No se está haciendo daño Ahí, ahí Acorralado Como tiene que ser Conseguido Gente Es que esta sala Por ejemplo No la hemos hecho Y a lo mejor Vale Frasco Perfecto Y hemos utilizado Una cuota de malla Eso significa Que a lo mejor No nos hacen tanto daño Vale Pues no parece Que haya nada Por aquí Pues a lo mejor Lo vamos a dejar aquí Gente Porque si no Va a ser muy largo No debe quedar mucho Pero sinceramente No se si es muy larga Esta parte de Cargill En el barco Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Y si os ha gustado Este vídeo Cualquier otro del canal No dudéis en suscribiros Si no lo habéis hecho Darle a like Y compartir el vídeo Además aquí abajo En la descripción Os dejaré los enlaces Para seguirme En redes sociales Y sin más Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau